Cuando yo te conocí Mire tus cabellos rubios, de tu sonrisa me hechicé Que me había gustado mucho, a café yo te invité Aunque tú no estabas sola, y así yo me enamoré De esa chica tan preciosa Ay Lola, Lolita, Lola, que chica más re bonita Tú ya nunca estarás sola, yo seré tu compañía Ay Lola, Lolita, Lola, cuando la noche está fría Al lado de una farola, nos reímos de la vida Nos reímos de la vida Tú me llamaste aquel día Yo me había ilusionado, por ver cómo era tu vida Y contarte mi pasado Nos fuimos aquella noche, a cenar a un restaurante Nos besamos en el coche, y a casa llegamos tarde Ay Lola, Lolita, Lola, que chica más re bonita Tú ya nunca estarás sola, yo seré tu compañía Ay Lola, Lolita, Lola, cuando la noche está fría Al lado de una farola, nos reímos de la vida Nos reímos de la vida Ay Lola, Lolita, Lola, que chica más re bonita Tú ya nunca estarás sola, yo seré tu compañía Ay Lola, Lolita, Lola, cuando la noche está fría Al lado de una farola, nos reímos de la vida Nos reímos de la vida Ay Lola, Lolita, Lola, que chica más re bonita Tú ya nunca estarás sola, yo seré tu compañía Ay Lola, Lolita, Lola, cuando la noche está fría Al lado de una farola, nos reímos de la vida Nos reímos de la vida Nos reímos de la vida